hola 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 saludos saluditos pero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en ahorrando con marily si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a este canal activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno mis chicas y mis chicos por aquí les quiero compartir una oferta bien pequeñita pero muy buena es en la tienda de target yo estoy aquí en la aplicación usted puede hacer esta oferta en línea y son en estos productos de el q-tips esto que están aquí vamos a estar buscando los que cuestan tres dólares con 39 centavos los de 500 ahí está tres dólares con 39 centavos traen 500 cantidades tenemos dos promociones para estos productos que nos dice gastas 20 te van a estar regresando una gift card de 5 dólares como ven ahí dice una oferta para realizar en la tienda o en línea la otra oferta que se nos está aplicando que sería este cuando compras 3 te van a estar regresando 5 dólares en una gift card esta oferta dice que es para realizarla en orden speak up right through o al día siguiente pero dice que no está disponible para hacer esta oferta en la tienda así que vamos a hacerla en línea para recoger en la tienda ok vamos a escoger la cantidad de seis productos de estos de el q-tips vamos a estar escogiendo 6 por aquí lo cogemos ya yo los agregue aquí a mi carrito ya les voy a estar mostrando agregue 6 a mi carrito 3 dólares con 39 centavos y aquí me van a estar regresando 15 dólares en gift card una por gastas 20 y te regresan 5 y 2 por comprar 3 y me regresan 5 así que estoy comprando 6 así que me están regresando 2 y miren por aquí vamos a estar pagando la cantidad de 20 dólares con 15 centavos pero no van a estar regresando la gift card de 15 dólares cuando nosotros hacemos hoy órdenes en línea para recoger en la en la tienda de target el empleado no nos va a estar dando nuestra gift card las gift card van a estar apareciendo aquí en tu misma aplicación así que ahí está es una oferta muy buena para aprovechar nos está quedando como a 5 dólares y algo por los 6 como a 87 centavos cada uno de ellos que está súper bien su precio original es de 3 dólares con 39 centavos así que mis chicas si deseas realizar esta oferta háganla ya porque estos productos se van súper súper rápido así que era todo lo que les quería compartir el día de hoy de la tienda de target espero pues que puedan aprovechar y me despido por el día de hoy que estén súper súper bien y nos veremos luego en un próximo vídeo bye